El séptimo Congreso Nacional Latinoamericano de Educación y Educación en Ciencias se enmarca en el Programa de Indagación Científica para la Educación en Ciencias del Ministerio de Educación, programa que convoca a docentes de todos los niveles de educación parcularia, básica y media. El Congreso lo que busca es generar espacios de intercambio entre los docentes de los distintos niveles. Este intercambio de experiencias se realiza tanto con los docentes de las distintas regiones, con los docentes de sus mismas comunas, o bien con docentes provenientes de Latinoamérica. El Congreso se compone de cuatro instancias de trabajo. El primero de ellos son conferencias internacionales que son realizadas por expertos que vienen a compartir la experiencia de investigación en educación en ciencias más actualizada que existe actualmente en el mundo. Pero respondemos como reflejo condicionado. Esto me enseñaron, esto respondo. En todos los planos. Ese aprendizaje es muy pobre. Bueno, las ponencias del Congreso son realizadas por los profesores que participan del programa ISEC, por educadoras, por profesores de educación básica y educación media y constituyen una instancia para mostrar un trabajo de reflexión o de investigaciones pedagógicas que los profesores realizan en conjunto con las universidades que implementan el programa ISEC en cada región. Porque permite adquirir habilidades tan importantes como el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la construcción de argumentos y el fenómeno de pensamientos críticos. La tercera instancia de trabajo para los profesores que asisten al programa constituyen las muestras de aprendizaje y los pósteres. Las muestras de aprendizaje son experiencias prácticas de aula, didácticas que los profesores desean compartir con otros y que pueden ser funcionales para abordar algún contenido científico en la sala de clases. Por su parte, los pósteres en este formato de trabajo lo que pretenden es dar un espacio para que los profesores puedan intercambiar prácticas pedagógicas y escritosas y formar redes de colaboración entre pares en esta tarea que los convoca a enseñar ciencia en la escuela. Y ustedes lo van a hacer interactuar con algunos animales que están ahí y interactúan con ellos. Bueno, los talleres prácticos son otra instancia importante del Congreso donde los expertos internacionales o académicos, también chilenos y latinoamericanos que visitan el Congreso tienen la oportunidad de dictar talleres de trabajo con los profesores durante una hora treinta que les permite expresar de manera práctica estos principios teóricos declarativos como referentes de la educación en ciencia, de manera que los profesores puedan llevar experiencias a su aula e implementar una nueva manera de enseñar. Se nos abierta el micrófono a nosotros, nos preguntamos en aula a poder expresar y desde nuestra comunidad y la misma actualidad, comentar esta profesionalización docente en el compartir y en el discutir lo que nos está pasando y cómo vamos trabajando, cómo vamos mejorando el aprendizaje de la ciencia en nuestra universidad. Gracias. 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 Gracias.